Ya hemos entregado más de 3 millones de hectáreas y así tiene que ser compatriotas indígenas que también son campesinos porque están en la tierra viven con la Pachamama en armonía tenemos que convertir los territorios indígenas en potencia económica de la patria tenemos que producir frijoles maíz yuca plátano carabota, frijoles ocumo ñame sus animalitos pues también su vaquita su chivo sus ovejos sus gallinas sus huevos criollos pero no solo para el consumo familiar o de un conuco no compañeras yo les propongo a nombre del espíritu de nuestro comandante que hagamos un plan para convertir los territorios indígenas en territorios productivos en potencia económica de la patria pueblo indígena pueblo indígena produciendo si se puede vamos a hacerlo y se puede y se puede sobre todo porque ustedes conocen por su conmovisión conocen los secretos de la Pachamama aman la naturaleza para ustedes la naturaleza y para nosotros yo también soy yo soy Nicolás Maduro indio duro me llaman el cacique duro nosotros conocemos pueblo indígena que no conoce los secretos de la naturaleza la naturaleza la consideran su familia porque la naturaleza la consideran ente vivo y no le hacen daño la tierra es nuestra madre dice Aloha y así es es la Pachamama es la tierra madre imagínense ustedes lo que puede surgir de proyectos de desarrollo agrícola con esa nueva cosmovisión agroecológica de respeto sin veneno lo que puede surgir ahí es lo que siempre creyó el comandante Chávez y yo lo creo profundamente un nuevo concepto de agricultura verdaderamente humana que reivindique la profundidad humana de los pueblos indígenas y los coloque en el presente y los proyecte hacia allá hacia el siglo XXI en adelante son retos así es tremenda voz tiene tu mujer como una o nada dice juventud juventud y mira cualquier cosa que uno dice ya la convierte en consigna fuerza alegría razón de ser de nuestra revolución fíjense ustedes mientras nosotros estamos aquí aprobando recursos para la agricultura aprobando la entrega de 21 títulos para pueblos indígenas de acuerdo a la constitución ayer tuvimos aquí a los trabajadores de la CAM TV les repusimos sus camionetas que les quemó el fascismo tuvimos a la juventud inauguramos un estudio moderno de grabación para videos canciones para juventud vamos a inaugurar 400 este año ahí está la juventud mira ya lista para el carnaval luchando y rumbeando será consigna luchar rumbear y vencer que no nos quiten la alegría jamás no 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 no